Willy se ha posicionado de una forma que la gente se ha vuelto un poco loca contra él Espérate un segundo Puta, puta, puta Bueno Yo personalmente estoy a favor de lo... O sea, yo pienso lo que dice Willy Yo creo que... Que bueno, que... Todos los juegos multijugador de aquí a unos años No sé exactamente si van a ser en 2, 3, 5 años Van a utilizar la tecnología blockchain Y van a permitir a que los propios jugadores sean dueños de... De todo lo que hacen en el juego, ¿sabes? Que si tú consigues desbloquear una mini leyenda Pues esa mini leyenda, en vez de ser de Riot Games Pero que te la presta para que la puedas usar en su videojuego Que esa mini leyenda, básicamente... Eh... Me voy a pillar las dos popis, creo, ¿no? Que esa mini leyenda, tú seas realmente tuya Y que si tú la quieres vender a otra persona Que después cuando empieza a jugar Quiera tener esa mini leyenda Y tú ya no la quieres Y quieras venderla pues por 2 euros, 1 euro O lo que cueste Pues la puedas vender, ¿sabes? Cosa que ahora mismo pues no puedes Porque es tuya, pero es tuya a medias Pues como que es eso Te lo prestan Entonces... Lo que pasa es que sí que creo que Willy Pues se ha posicionado muy fuerte Uf, un mercenari más Le damos a mercenaris, ¿no, gente? Vamos a mercenaris del tirón Nos falta uno, tío Nos falta uno, peña Nos falta un mercenari, tío Voy a... Es que no quiero subir de nivel Pero es que los mercenaris que me faltan Son de level alto, tío Entonces quizás sí que subo, ¿eh? Quizás sí que subo Porque... Voy a tener que subir Creo que me quiero poner la Catalina ahí, tío Creo que Catalina puede ayudarme a pegar más Y... Y nada, a ver Yo creo que Willy lo que dice tiene razón Lo que pasa es que la gente aún... Sobre todo en internet son muy haters Pero también es como lo ha dicho Willy Willy lo ha dicho con un poco de... Bueno, con una forma de expresión Que ha hecho que la gente aún... Tenga más hate Vale Nos salió Nos salió ¿Qué hacen los mutantes? Uh Uh Fuck ¿Qué hago, tío? Tengo que... Es que ya lo veo venir, ¿eh? Ya veo venir lo que va a pasar Veo venir lo que va a pasar, tío Por ejemplo No sé si lo visteis Pero Bizarrap Ha sacado NFTs Ayer ¿Habéis visto a alguien criticar a Bizarrap? Bueno, he visto una puta mierda Pero Willy Es en España, tío Es sobre todo en España, tío Fuera de España No hay el mismo rollo, tío Pero en España Hay un hate tremendo, tío O sea, Bizarrap saca sus NFTs Y a nadie le importa, tío O sea, al rollo a nadie le importa Le importa, no Habrá gente que los compra Habrá gente que no Pero no hay el hate Que le está cayendo a Willy, tío A Willy le está cayendo una Yo creo que sobre todo es porque La gente dice mucho el tema De que Willy Eh... Son... Es un creador de contenido Muy family friendly Muy de gente muy joven Pero... Pero es sobre todo gente española Os lo digo en serio, ¿eh? En España hay un hate Hacia... Hacia los NFTs Tremendo, tío Pero tremendo Oye, ¿los mutantes se juegan o no? Porque D'Arso ayer me dijo Que Ed no los juega ya nunca Pero no sé No creo que estén tan mal, ¿no? Sobre todo con esto Nah, esto de los mercenarios Me ha jodido la vida, ¿eh? Si tengo una pasiva menos, tío Que tengo una pasiva menos, tío Piar mercenarios Si no tienes los mercenarios Parece que puede ser Un poquito troll Vamos a ver No estamos en la mierda, tío Soy... Davo Es porque hay... Hay campeones que son colosos Y los que son colosos Cuentan como dos campeones Que son Sion Chogat Y Gale Vale, con esto tengo ya Los mercenarios A ver, es que La peña También os digo Es como que los NFTs Están como muy enfocados A que son especulación Y toda la movida, ¿sabes? Por ejemplo, hay un señor que ha dicho eso Es que los NFTs Es un mercado totalmente volátil Especulativo Si ya tiene peligro Invertir en criptos En NFTs es una locura Si no hay info clara Soy de acuerdo Pero la cosa es que No tiene por qué O sea, yo creo que va a haber Una transición Pasa que a corto plazo Va a costar Pero va a haber una transición Creo que voy a ir a hacer interés Creo que pongo otro de estos En la que No O sea, no vas a tener El Rapid Fire Cannon en Gamban ¿Qué os parece? O sea Tú si compras La cosa es que ahora mismo Casi todo el mundo que compra Un NFT de Bizarrap Por ejemplo O la gente que compra NFTs Los hace para ganar dinero Y ya está Pero Yo creo que llegaremos En algún momento A un punto en el que Tú comprarás Un NFT Pues igual que te compras Una gorra de Bizarrap No te lo vas a comprar Por intentar ganar dinero Comprando ese NFT De Bizarrap Si no te lo comprarás Porque quieras apoyar Lo que hace Y quieras tener Un coleccionable digital De tu creador De contenido Preferido O uno de los que te gustan ¿Sabes? De Edgar ¿Cuántas por esos 5 meses? Amigo Ya, Eddy Tío, hoy ha abierto Bastante pronto Yo creo que Igual que los seres humanos Coleccionan cosas Físicas Pues los seres humanos Van a coleccionar Cosas digitales Igual que Al principio Parecía una puta locura El tema de Creo que Estoy perdiendo Ya en Slayer El tema de que Un creador O sea Parecía una locura Que no tuvieses Las fotos En un álbum de fotos Y las tuvieses En Facebook Pues Igual que Ahora tienes una estantería Donde coleccionas Figuritas Y tienes cosas Pues creo que En cuestión de tiempo La gente va a tener Las cosas O sea Va a coleccionar cosas De forma digital Y vamos a tener todos Una casa virtual En un metaverso Donde vamos a guardar Las cosas que quieras Coleccionar Básicamente ¿Sabes? Pasa que Bueno Pues cuesta un poco Hacer el click Y verlo Pero es cuestión de tiempo Y lo veo muy claro Uf Estoy muy jodido de vida Llevo dos luces solo Y así seremos Como en Black Mirror Bueno También si te ponen En un capítulo De Black Mirror Hace 40 años Como estamos A día de hoy Con el teléfono Porque estamos Súper enganchados Al teléfono Y todo el mundo Está Todo el día Con el teléfono Pues probablemente Probablemente También te asustarías ¿Sabes? Es como que No es Black Mirror Todo lo que hacemos Ahora con el móvil Estamos todo el día Mirando al puto móvil ¿Cuántas horas tienes De media Con el móvil al día? Sí Franco Que estaré ahí En el Palau San Jordi Nos vemos por ahí Oh Mundo Urgot Es que esto es para hacer Full winning streak ¿Eh? Digo una cosa Estoy por rolear Y buscar una misforz Warmock Estoy por ir A por Five mercenaries Si sugo al seis Y encuentro Los seis mercenaries ¿Qué? Es que aquí puedo hacer Full winning Tío No me falta Encontrar una De hecho Voy a hacer así Porque me veo ganando Con el mundo Vale Creo que lo he dicho Creo que voy a subir Al seis Yo creo que Un Gaian Slayer Siempre está bien ¿No? Sí Lo voy a hacer ahora Ey bro ¿Te gustó Pamplona? Estuve ahí Viendo Sí La verdad que me ha molado Mucho tío Me mola la vibra Que hay en Pamplona Tío La gente es muy top ¿Cuántas derrotas llevamos? Uf Solo tres ¿No? Ni siquiera he visto Que me van a dar En la anterior Estamos un poco jodidos Pero aquí tengo Con estos puedo hacer Full winning streak Creo que la clave Va a ser esa Subir ahora al seis Y ya irá a ganar Sacar una Miss Fortune One Nikko Ok A ver Bueno yo creo que Tampoco lo voy a forzar ¿Sabes? Tengo tres twin shots Bueno No lo voy a forzar tampoco Pero creo que Ya tengo que intentar ganar No intentar ganar Pero bueno Matar unidades ¿Sabes? Y si pierdo Pues pierdo Pero Venimos a pelear Esta creo que la ganamos De hecho Este tío está bastante débil Me sorprende lo débil Que está Teniendo diez de oro Bueno Espérate Vale Va a ser una gold loose Parece What the fuck What the fuck Digo que está débil Y me ha pasado cuatro fichas A ver Es que con cinco mercenaries Hacer winning Tampoco está mal Y no sé si quiero perder Mucha Mira más Uff Half a 50% Chains to run one gold When they kill an enemy Un mutante más A ver Los mutantes aquí están Bastante top Pero Uff ¿Qué veis? Esto es una mierda El mutante puede estar bien Knife Fetch También está bien Para el Urgot Y eso Ah El mutante se me gusta A ver Mutante sin pensar Claro Pues mutantes Pasa que No sé si voy a querer Es que después me Uff Hostia Y claro Si no pierdo mutantes A ver La putada es que Si quiero jugar mutantes Voy a tener que jugar Una kaisa luego ¿Sabes? O mantener el kokmau Y a mi el kokmau No me hace muy feliz Bueno Siis luces A ver si me dan Algo decente Fabrox Gracias por el prime Y lolo pepe Gracias por esos 16 meses ¿Cómo se aprende a jugar? Pues Pues viendo Tío Ojo Una espátula De gunplank Ojito Y hacemos un mutante Puede ser buena Me gusta La verdad Me acerca gunplank 2 Intentamos sacar una MR Para hacer un mutante Tío Es que si saco 5 mutantes Si que puede ser Bastante top Porque jugaríamos Chogan No Jugaríamos mundo Mundo Y uno más Y ya está Mundo Y el de la espátula Y punto Y con 3 mutantes Andando al por culo Ojo Jackpot Atom of threats Ok Una de estas La ganamos Ya veréis Esta que hacía Esto bajaba Vale Y esto ¿En dónde está? Uf Vale, vale Estamos bien Estamos bien Estamos bien Os lo digo Estamos Gucci Puede que perdamos Alguna más Pero en alguna de estas La podemos ganar No estamos O sea Yo ya empiezo a estar Medio fuerte De hecho creo que Esto la ganamos ¿Eh? Sí Sí, sí, sí Esto la ganamos Vale, está bien Ya canjear Tampoco está mal ¿Sabes? Porque es que si no Hostia La vi la quiero Socialites Creo que se van A ir a tomar Por culo No, no Vamos a jugar De hecho Ahora quiero Encontrar 5 mercenaris Mutante Ojo Mutante Del tirón ¿Hay quien haga Un mutante? Me imagino Creo que Al Urgot De momento A Gunplank ¿No? Hay que Hay que Rolear ¿Eh? Por Hay que sacar Los 5 mercenaris Tío Ojo Que jugamos 5 mutantes Gratis Entonces Metremos Kai'Sa También Vale Hay que Encontrarla Miss Fortune Vale Bien Vale a ver Este mundo Nos sobra Pero bueno A ver Vamos a meter esto Y ahora Va a ser Cuestión De Encontrar Que Otra MR Y otro Mutante Sería God Y hago Mutantes Al Urgot El Urgot Mutante Tiene que ser Clave MR ¿Hay un MR Por ahí? No Joder Nos sale La puta MR Vale Espérate Lo voy a hacer Un GA Es que Estos ítems Después ya Los cambiaremos ¿Sabes? Pero Damos una Miss Fortune Tío Joder Tío No sale La puta Miss Fortune Vale Y con estos ítems ¿Qué hago? Es que Challenger No Argonis No Quiero Me he hecho Una Miss Fortune Tío Quizás subir al 8 Ha sido un poco Calentada Pero ganamos A ver El Chogat No lo quiero Vale Ojo Let's go Nice Vale Vale Ahora me faltaría Una Miss Fortune Hay que encontrar Una Miss Fortune Una Miss Fortune Bro Vale Vale Da un guincho A la Kaisa Creo Una Miss Fortune Y la meteremos Por Quitamos 4 Twin Shots ¿No? Quitamos Al Urgot De momento Es que una Miss Fortune Me da demasiado Si la encuentro Así que tengo que Rolear por ella Pero no puede ser Esto Solo te pido Una Ahí está Incluso Nada Es que creo que El Urgot No me vale la pena Creo que El Urgot No hace tanto Un Urgot De estos Sin ítems Vale Hay que pillarse Este mundo Estos dos mundos Porque vamos a sacar Mundo 3 Ya te lo digo yo Con 5 mercenarios Nos pueden dar Cosas guapas ¿No? Sería clave Meter un Tan Kench En vez de la Yaoi ¿No? Estamos en Platino 3 Casi Platino 2 Esta podemos subir Hoy hay duo con Ander No creo Porque hoy cierro A las 9 Hoy cierro A las 9 De la noche Tenemos plan Ojo El Tan Kench Aunque quiero una MR Y hacemos un mutante Vale Es MR Hago un mutante Y así El este Se va a tomar Por culo ¿Sabes? Se va Cogmau A la verga Y meto Un Urgot Por Cogmau Nada De momento Se va a ir El Graves A la verga Creo Full mutantes Tío No estoy muy seguro De que cojones Estoy haciendo Vale Bueno Pues esto Aquí Mutante Urgot Urgot Mutante Estos ítems Se irán a Jinx Probablemente ¿No? Y el Zag Lo querremos ¿No? Querremos Meter Zag Me sobra Un Twinshot Y el Cogmau Pero bueno Es que de momento Es que tampoco Tengo nada Mucho mejor Que meter Le pongo ya En Slayer Del Del Gunplank A la Queen Quizá después ¿No? A ver Joder Vamos Es que yo creo Que el Zag Lo quiero dentro ¿No? Me dará Tres Chentex Probablemente Juguemos Zag Creo que Quitaré Queen No Porque Queen Me da Challenger Quitaré Gunplank Pero me mantengo La ya hoy ¡Hostias! Hay que hacerlo Hay que hacerlo 7 mercenaris Hay que hacerlo Se viene partida Para Youtube A ver Ahora nos estampamos Y nos morimos Muy rápido Vale A ver Pues si tenemos 7 mercenaris Solo es cambiar Hay que meter Yo creo que es Gunplank fuera Y meto A A Tamkench Vale A Monty Gracias por esos 13 meses Tío Quita a Coq ¿No? Es que ahora mismo No sé que meto Mejor que Coq La verdad Coq Al ser mutante Parece que no Pero hace cosas ¿Sabes? Porque es un buffo Muy tocho Coq por Zack Bueno Me da Chentex Sí Ya Quizá los Chentex No estarían mal Para que el mundo Se cubre más Ya hay que hacerlo Ahora lo hacemos La cosa es Gunplank se va a ir fuera Y haremos mutante Al Tamkench Estos se van fuera También Mira ese dadito ¿Qué me da los 7 mercenaris? Ojo Un espadón Por la cara Let's go Ojo Hostias Que top Que top Es que hemos perdido Snipers también ¿Sabes? Y tal Pero bueno No creo que sea Muy worth Que top Doble mantelete Por la cara Para Miss Fortune mismo Hostia Que le hacemos Items buenos A la de esto Le hago AP crítico Y Shogin Oh my god AP crítico Aquí Hostia A ver Como no tengo Vale Debería rolear Porque quiero Mantener la winning La verdad A ver la Caixa Carrileas Otro ataque Caixa Vamos mundo Vamos mundo Tu polla Ah Vale Está bien Claro Tengo que ganar Para que me den cosas Tengo que rolear Tengo que rolear Me quedo al 8 Me quedo al 8 Porque a la que saque Una Caixa La hago Nico A la que saque Jinx No me tengo De alguna forma Esto lo jugaremos Luego Una Caixa Brother No es una polla Si es que lo que quiero Es ganar rondas Si gano rondas Ya está Tengo que Tengo que hacerlo Y estos ya me los voy a jugar El Gangplank Se tiene que ir A verga Esto es Gangplank Por Tank Y Queen Entra Vale Ganamos Nice El Gangplank Se va fuera Vale A ver A ver Que me da La victoria Esta Ojo Una Jinx Vale Jinx la quiero Dentro Jinx la quiero Por Gangplank Y ya hoy Subiendo de nivel Pero no puedo Meter Jinx Tengo que subir De nivel Tengo que aguantar Una ronda Y subir de nivel Es lo que hay que hacer Tengo que subir De nivel Tengo que subir Tienen que estar Jinx B Me faltan espacios Hostia Hostia Espérate Pensaba que perdíamos La verdad Pero Hemos pegado Un follador De golpe El mundo pensaba Que se había muerto Tío Estaba ahí tanqueando Ojo Jinx Challenger No Pero si Ya tengo Los ítems De Jinx Quiero un ítem De tanque Para el mundo Quiero el Taric El Taric Puede ser Buena Creo que es Ah quizá era Huracán No Last Whisper Pensaba Estatic Urgot Pero quizá era Huracán Urgot Mejor Ojo Vale Le veamos Metemos esto Creo que mando El Urgot A la verga Quiero Jinx Mutante Bueno Si me puedo Meterlo Como puedo Hacer Ah A ver Uff Este tío Va muy Tocho Este tío Va muy Tocho Uff La caixa es God Necesitamos Necesitamos sacar Un Tamkenge Ahí está Tamkenge aquí Ojo Una AP Pues esto va a ser Una Spark Bien rica Bien rica Baby Vale Yo creo que A ver Hay que hacer un cambio Luego Ahora vemos No sé dónde poner El Static Va con un ítem Menos esta ronda Bueno Creo que Vamos muy bien Igual Pero creo que Es por ahí No A ver Es que Me sobran Bruises Me falta Ah no Me faltan Twin Shots No tengo Twin Shots Tengo que meter Tengo que meter Gunplank De alguna forma Gunplank Por Challengers No Gunplank Por Miss Fortune Claro Miss Fortune Si que no me sirve Miss Fortune Fuera Ya que si tengo Twin Shots Y me molaría Chemtex Nah Chemtex No los puedo tener A ver Me sobra esto Gunplank Por Miss Fortune Si Challengers Los quiero Voy a rolear Hostia Se viene Veremos otra Kaisa Hostia Yo me La quiero dentro Oh shit Yo me la quiero dentro Por mi madre Que la quiero dentro Estoy a dos Kaisas Como en un nico O algo Hostia Verás que me muero Que estoy Me estoy muriendo Me voy a morir No me digas Oh my god Necesito ganar una ronda Tío A ver Hay que quitar Hay que quitar Los siete Mutantes Los siete Mercenaries Hay que quitarlos Tío Lo que no se es como A que le foguen Tío Confiamos en la victoria Hostia Una volta Toca Contra el mismo Tío Guardate Con Jinx Dos Oh Jinx Ganamos Ya está Me tienen que dar Muchas cosas Ahora ¿No? Dale de comer Alton Kench Debería hacerlo La verdad Pero me suda la polla Tío Quiero Jinx Tres O sea Quiero Kaisa Tres A ver Que me dan Una de AP Una de MR Y dinero Yumi tiene que entrar Por cojones Yumi tiene que entrar Por cojones Wow tío A que voy a ser El mismo Pavo Hostia tío No sale el mundo A ver Es que siete Mercenaries Ya no tiene sentido ¿No? Wow Me voy a morir No me estoy Posicionando Demasiado bien La verdad No me estoy Posicionando Demasiado bien Quiero un mundo Tío Kaisa Ojo Una Kaisa Falta una Kaisa Bro Tío Todo es una Kaisa Más Tío Una Kaisa Tío Es una Kaisa Más Brother Solo una Tío Es que es El sueño Existente Existente Is Torment Existente 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 Que tristeza tío Ya he perdido, me da igual Ya no vale la pena vivir Yo quería una legendaria al 3 Me da igual el top 2 Yo sé que podría haber ganado esta partida Yo esta partida la puedo ganar Si le doy de comer al Tamken Me posiciono, me centro en hacer una seta mejor Quito los mercenaris Pero me da igual, yo quería una legendaria al 3 Nunca subo una legendaria al 3 Me da igual hacer top 2 que top 1 Eso da la polla